El chulo pelo la cubre pálida y desmejorada Pero a finales de octubre la han de ver muy arregladas Por hacer escaparate o tan extraño amuleto Sepa dulce o chocolate, no hay quien le falte el resto Ay nanita, quien te viera con esos dientes de fuera La tristeña y mi tontera, cala, cala, calavera Vuelvete pa'l campo santo que como vienes te vas Y que me curen de espanto para no verte jamás Yo pido una calavera que quise aliviar sus males Por el pan de ofrenda primera su chocolate y tamales Calavera no te ofusques ni hayas a lamentar Que aunque a veces nos asustes cuando estés en el altar Ay nanita, quien te viera con esos dientes de fuera La tristeña y mi tontera, cala, cala, calavera Vuelvete pa'l campo santo que como vienes te vas Y que me curen de espanto para no verte jamás ¡Lay! 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 ¡ Promisee! ¡Lay! ¡Arriba las fichas! ¡Arriba las fichas! ¡Arriba las fichas! ¡Arriba las fichas!